Ella no quiere ni en serio, ni dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, ni en serio, pues tampoco yo, yo quiero vacilo. No quiere ni en serio, ni dejo de él conmigo, el juego yo le sigo, ni en serio, pues tampoco yo, yo quiero vacilo. Yo quiero probarte eso nada más y me voy, tú me incomprendas nada más y me voy, y tú solo quieres eso, y hoy tengo nada les tomas, solo me tienes que llamar. Yo no quiero compromiso, quiero darte hasta por tiso, ya lugar te voy en tu pelo rizo en el momento preciso, Voy a hacerte lo que te gusta y darte mal lo que tú buscas Una noche de sexo al gol y mal no a nadarte bien Tú no está que rompa la cama, me tu cuerpo me llama Y voy a dejar tu flama, bien duro hasta por la mañana Yo quiero probar de eso, nada más y me voy Comerte completa, nada más y me voy Si solo tienes eso, me tienes que dar esto mal Solo me tienes que llamar Yo quiero probar de eso, nada más y me voy Comerte completa, nada más y me voy Si solo tienes eso, no te voy a dar esto mal Solo me tienes que llamar Tú sabes bien que conmigo yo me voy a toar Hasta abajo, sin pena y sin miedo Ella botó la bola, no la llegué sola Cuando ella baila se te controla, ella se toca todo Me dice, boah, llegó la hora Quiero novia, yo quiero aventura Yo quiero azotarte porque tú estás bien dura Quiero agarrarte por la cintura Darte bien duro pa' que sigas la fuga Ella tiene un celo, tiene joven conmigo Y cuando yo le sigo, en serio, en serio Yo tampoco yo, no quiero vacilo Yo no quiero vacilo, no quiero vacilo Si lo no quieren en serio, tengo todo el conmigo Yo no quiero vacilo, en serio, en serio Yo tampoco yo, yo quiero vacilo Tu sabes que yo no esperaba pero Yo te lo ha sido